hola libra bienvenido y bienvenida yo soy sami y te quiero dar la bienvenida a tu especial amor de el día de hoy si tú quieres que llore por ti por cualquier asunto amoroso manifiesta en los comentarios del vídeo yo respondo en la menor brevedad posible para el día de hoy es el especial amor ya recuerda que son jueves viernes o sábado y los demás días son lecturas generales para parejas para solteros y también para la economía te quiero muchísimo mi querido libra te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones vamos a ver qué te dicen de forma general un mensaje general para ti con respecto a tu amor te dicen tus sueños visiones y metas se están convirtiendo en realidad mantente enfocado o enfocada en la relación que estás construyendo en este momento hay ciertas cosas que están saliendo a la luz ustedes están conociendo se están diciendo muchas verdades y eso es bueno eso es muy positivo porque lo lleva a otro nivel diferente de intimidad de conocimiento de de compenetrarse el uno al otro bueno si quieres escribir algo en los comentarios de este vídeo lo puedes hacer diciendo mi pareja y yo avanzamos nos queremos y nos conocemos o escribe hecho está en los comentarios del vídeo el día de hoy vamos a responder una pregunta importante te conviene o no te conviene estar con esa persona vamos a ver qué nos dicen las cartas del día de hoy quiero que pienses en tu persona especial en este momento que la nombre si quieres o si puedes en voz alta en voz baja como tú quieras hazlo definitivamente en este instante para ver qué nos dicen las cartas el día de hoy bueno así con esa energía nombrando a la persona bueno todo va a resultar de una manera más aceptada para ti y el mensaje va a ser más firme más preciso para la situación que estoy viviendo en este instante vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy bueno me dicen que hay bastantes problemas entre ustedes dos bastantes discusiones cuestiones que la verdad se están ajustando en este momento en esta relación es una relación que la verdad está pasando por un mal momento diría yo está pasando por un momento de demasiadas zozobra demasiadas cosas alrededor demasiados problemas y demasiadas malas noticias inclusive diría yo que a ti o tu persona especial ya les fueron con el chisme ya les dijeron que es que tal vez los están engañando o cosas así por este estilo ustedes tenían muchos sueños tenían muchos proyectos y la verdad es que la relación se fue enfriando la relación fue tomando otro tono totalmente diferente y no sé se olvidaron de que era para estar juntos se olvidaron de que era que estaban construyendo algo ustedes dos y se fueron por la rama se fueron por otro lado totalmente distinto hay falta de interés en esta relación ya ya como que no les importa el uno al otro que lo que les pase y las cosas no se ven absolutamente para nada claras y bueno los problemas no se hacen esperar entre los dos y también entre personas del entorno de ustedes porque al parecer esta relación no solamente se trata de ustedes dos también se tratan de que el hecho de estar o no estar ustedes juntos afectan a otras personas del entorno de ustedes ya sean hijos padres no sé cuestiones económicas también cuestiones de negocios hay demasiada no sé incertidumbre en este momento en esta relación vamos a ver qué te dicen qué te esperan qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano esto es lo que está pasando ahora bueno qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano la respuesta si te conviene o no te conviene estar con esta persona en este instante la vamos a ver ahora con qué te espera a ti en un futuro y a tu relación a tu persona especial en un futuro más bien cercano cercano bueno la cuestión al parecer tiende como a no sé hay ciertas cosas muy confusas en esta relación hay ciertas cosas que mira tienen ustedes que hablar definitivamente eso es lo que ustedes tienen que hacer ahora sí salió ahora sí salió lo que sucede aquí lo que sucede es una infidelidad así contundente contundente pero es una infidelidad generada como te digo por la depresión o sea no es una justificación no para la persona que haya sido infiel pero es generada por la desazón por la desilusión por la falta de interés de parte y parte por ya la falta de detalles por el inclusive diría yo por el irrespeto entre ustedes dos es una situación que mira es de hablar ustedes se han distanciado tanto que parecen no parecen una pareja parecen islas ustedes dos parecen dos personas que nunca se hayan conocido más bien parecen como enemigos como rivales parecen ustedes dos la verdad es que para esta relación no sé no sé cómo lo veas tú pero yo lo veo que existe cierta esperanza cierta situación que se podría solucionar pero tendrían que ir a una terapia de pareja perdonarse mutuamente entenderse comprenderse muchísimo si ustedes están dispuestos a eso listo háganle pero si no la verdad es que no te convendría estar en esa relación así bueno si tú eres la persona engañada si tú eres la persona que ha sido ofendida si tú eres la persona que ha sido menospreciada en este instante bueno tendrían que evaluar muy bien qué fue lo que sucedió con la relación de ustedes nadie o sea la relación es 50-50 no hay la responsabilidad de 50-50 pero a la hora de irse a meter a la cama de otra persona nadie te obliga la otra persona no te está diciendo ve y métete a la cama de esa otra persona no ya es esa ya es tu decisión lo derecho sería si ya las cosas no funcionan con alguien terminar con esa persona hacer su cierre y de ahí si ya tener una relación con otra persona pero esto están engañando o sea yo sí yo entiendo la pasión la desazón sí lo entiendo pero lo que no entiendo es por qué no hacer primero un cierre bueno por qué no dejar las heridas cerradas con esa persona y luego avanzar vamos a ver qué te aconsejan tus guías espirituales en este instante en este momento que te están diciendo en el día de hoy te dice que este es el momento de pensar en ti solamente en ti en lo que tú quieres en lo que es bueno para ti en lo que es digno para ti ya no te pongas a este es o sea este no es el momento de pensar en hijos en cosas así no a veces es mejor tener papás separados pero con una relación cordial que padres juntos y que se lleven como perros y gatos o sea la herida es más profunda así de esa manera igual va a haber una herida va a haber un abandono pero es mejor llevar las cosas en paz en calma definitivamente te dicen también tus guías espirituales que te descargues hay de estás demasiado cargado demasiado estresado con demasiados pensamientos pesimistas inclusive yo diría pensamientos de acabar con todo no o sea tente o sea retírate un poco de la situación ya retírate un poco si puedes irte donde algún familiar donde tu padre tu madre algún amigo alguna amiga vete con tus hijos si los tienes ya sea por unas horas o por un fin de semana un retiro que te permita a ti como tomar otro aire distinto porque al parecer el lugar y el sitio donde estás y las circunstancias en la cual tú estás como que te estás asfixiando te estás ahogando literalmente y sientes que no puedes entonces retírate un poco tómate un tiempo unas horas o un par de días para que puedas tomar la mejor decisión conecta con tu divinidad conecta con el cielo y bueno prende velas hora medita para que puedas tomar la mejor decisión para ti también te dicen que te arregles que no te descuides físicamente que te arregles para ti mismo que te ames más tal vez esta situación sí o sea una desilusión es bastante seria bastante complicada y nos lleva a descuidarnos en todos los aspectos de nuestra vida no levántate de esa cama levántate de ahí anímicamente de dónde estás y ve arréglate bañate cortate el cabello si es lo que tú quieres o hazte hacer algo en el pelo píntate las uñas maquillate y cómprate algo bonito si eres hombre rasúrate la barba cortate el cabello o haz lo que tú quieras pero ponte bien ya anímate tú mismo porque la verdad que esta persona no te vea derrotada ya no te vea derrotada no te vea vencida necesitas asesoría definitivamente si hay cuestiones legales al respecto en esta situación necesitas definitivamente asesoría legal ya ya mismo mira hay mira hay cierta situación con esta con esta pareja con esta relación tal vez hay demasiado apego de o sea demasiado como te digo dependencia en cierto sentido los dos podrían estarse encontrando después de cierto tiempo se pueden estar encontrando ustedes dos la verdad es que si tú te propones en este momento si te levantas de ahí donde estás porque te han engañado porque o porque tú tal vez eres la persona que ha hecho esto que ha sido infiel si te levantas de donde estás y tomas una decisión firme de reconstruir tu vida ya sea con esta persona con una persona diferente tú solo tú sola como sea tú lo vas a lograr definitivamente hazlo toma una decisión firme porque vas a volver a ser tú mismo tú misma ya sea con esta persona ya sea sola solo si o sea lo vas a lograr te vas a levantar definitivamente pero tienes que tomar la decisión ya ya mismo ya sea de un asunto ya sea en el otro pero toma una decisión ya ya mismo la pregunta era si te conviene estar con esta persona o no mira te conviene estar contigo mismo con lo que tú quieres con lo que tú amas eso es lo que te conviene a ti en este preciso instante no dejes que nadie ni nada te detenga en tus decisiones en lo que tú quieras hacer en lo que tú quieras decidir mira vas a recibir toda la ayuda espiritual que tú quieras pídela de tus guías espirituales retírate un poco recarga de energía vuelve a ser tú mismo tú misma y toma la mejor decisión ya esto es parte de un crecimiento espiritual para ti es parte de tu vida de tu camino de tu crecer ya sea para avanzar con esta persona para terminar con esta persona pero la cuestión es avanzar tú ya que avances tú eso es lo más importante en este momento en este instante tal vez tú dirás ella me dejó muy confundida diciendo que haga lo que yo quiera o sea mira puedes tomar cualquiera de los dos caminos que vas a tomar te va a ir bien en cualquiera de los dos caminos lo importante es que tomes el camino principal que es por ti por tu crecimiento ese es el camino principal que tú debas tomar lo otro lo de la relación va a ser como una añadidura para ti va a ser algo adicional para ti bueno si quieres escribir algo en los comentarios de este video lo puedes hacer diciendo yo me amo yo avanzo y yo sano o escribe hecho está en los comentarios de este video bueno te mando un abrazo gigante mi querido Libra te mando mucho amor muchas bendiciones mucha luz y te espero en una próxima oportunidad